El objetivo principal del proyecto es permitir un cierto grado de automatización de manera que un operador pueda controlar hasta una pequeña flotilla de hasta 10 drones manejando una única estación de tierra y un único operador, cosa que actualmente no se puede hacer porque normalmente es un dron, un operador y tiene que haber una línea, digamos, visual entre el dron y el operador, lo cual limita mucho las aplicaciones reales que se están haciendo. En realidad lo que haces es automatizarlo, porque cada dron lleva su controlador, digamos, pero tú le dices qué misión tiene, por dónde tienes que ir, a dónde tienes que ir, qué tienes que hacer. Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto se articula en torno a tres tecnologías básicas. Una de las tecnologías es de planificación y control de rutas para drones. La idea es que el operador le pueda definir qué misión quiere hacer, por ejemplo, ir a un sitio y quedarse allí volando, y el sistema convierte esa misión, que es relativamente sencilla, en un conjunto de rutas que cada dron tiene que ejecutar. Luego se lo manda y lo va controlando. La segunda tecnología básica es las comunicaciones. Como teóricamente los drones podrían estar en una zona muy grande, no siempre puede haber línea visual, la idea es que el dron esté siempre continuamente comunicado y para eso se utiliza la red de telefonía celular 5G. Y la tercera tecnología está alrededor de la seguridad informática de todo el sistema. La idea es aplicar esta flota de drones a temas de seguridad en el transporte, seguridad en el caso de emergencias urbanas, para el caso, digamos, de inspección visual y de perímetros de puertos, de aeropuertos para control aviar o para el caso de carreteras. En total somos 11 socios de varios países europeos. Por la parte española estamos la Universidad Carlos III de Madrid, está Telefónica, está Space, también tenemos a Alinta, está Pons, la DGT, está también SAMUR y está INCON, que es el organismo que nos ayuda en la parte de gestión. Por Alemania está, en este caso, el DLR alemán, que es el centro aeroespacial, está también DIN, que son los que se dedican a hacer la parte normativa. De Austria está AIT, que es un centro de investigación. En Bélgica está Eurocontrol, que es el organismo europeo que se dedica a temas de normalización, certificación, estandarización. Y por la parte de Italia está la autoridad portuaria del puerto de la especie.